Hablamos de cine, muchas noticias, muchas noticias que tienen que ver. Estamos empezando a caminar un periodo importante en el año para el cine argentino. Mamá se fue de viaje, cruzó la barrera de El Millón de Espectadores, fue como el gran batacazo. Todo el mundo habla de esa película como una película realmente buena, genial. Sí, a ver, es una película, no sé si es una película genial. No, digo, divertida, digamos, bien hecha. Me parece que algo tiene la película que conecta de una manera muy especial con la gente, su ternura, una historia familiar. Protagonistas son cuatro chicos de distintas edades, está Peretti, está Carla Peterson. Es una comedia para toda la familia que está llevando a toda la familia. Hay grupos de WhatsApp de mamis de los colegios que se invitan y se reinvitan, gente que vuelve a verla más de una vez, me incluyo. Se aplaude al final de la película, están pasando cosas lindas, me parece que era algo... Se incentiva a las madres a que se vayan así de viajes solas, muy bien. Váyanse y dejen a los chicos con papi, que lo va a hacer muy bien. Estuvimos en el festejo porque se reunió el elenco para celebrar, obvio, para hacer una visión de espectadores no es poco. Vamos que nos tenemos que ir. No entiendo nada, ¿me podés dar una mano con esto? Chicos, felicitaciones, es que sorpresa, más de un millón de espectadores. Una sorpresa enorme, contentísimos, estamos acá hablando sobre esto. Nada, sucede pocas veces y hay que pasarla bien porque además está sucediendo. Entonces, más contento todavía. La película lo que tiene de bueno es que puede venir toda la familia, entonces... Lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. Puertas abiertas para todo el mundo. Hay otras películas que tienen otros ingredientes, otras... Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control. Agarrás a Lolo y te vas a buscar a Tato. Sí, es una conjunción de cosas creo, que es el momento en que se larga el tema, el título. Hay algo de la atracción del título de un tema que es algo cotidiano y como no es una tragedia ni es un drama, no salen los diarios. Pero bueno, es algo que se identifica fácilmente la gente, que sucede en los hogares. Y bueno, y el boca a boca que funcionó muy bien también. Y después el mérito de Winograd, de Carla, mío, de Mechu, que es la chica que entrenó a los chicos, de los chicos. Bueno, nada, de la producción, la dirección de Winograd, la narración, el cuento también estaba muy bien. Sí, la idea de mostrar esto. Y ahora lo bueno, que ya terminaron las vacaciones y todos los que querían esperar a que los chicos las vayan a ver y ir más tranquilos con sus mujeres a charlar de la vida del matrimonio, puede también venir ahora que ya los chicos de golpe no pueden salir todos los días para ir al cine. No, no, por eso.